El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Dicen que la paciencia tiene un límite y a él llegaron los empresarios de Tamaulipas, quienes de plano ya incluyeron en la lista de malas pagas a los gobiernos municipales, pero también al estatal, porque los tachan demorosos al no cumplir con el pago de los servicios prestados, al menos así lo señala la Confederación Patronal de la República Mexicana, mejor conocida como Coparmex, y también la Asociación de Hoteleros. Y estas declaraciones dejan ver que la crisis económica es aguda, porque en el pasado los empresarios acostumbraban a guardar silencio y a tolerar el retraso de los pagos, pero hoy llegaron al hartazgo de tantas evasivas para no liquidar los adeudos, porque a los empresarios no los convence el argumento de los recortes presupuestales. Y de alguna manera tienen razón, porque no se podría pensar que se realicen compras sin el sustento presupuestal, porque de ser así, estaríamos hablando de que son malos administradores. La situación es grave, y no por lo que el recurso representa para el empresario, sino por la falta de circulante que se refleja en la economía de las ciudades. De tal manera que el empresario determinó cancelar el crédito a los gobiernos por acumular deudas de varios meses. La confianza, dicen, se perdió. Y sin lugar a dudas que esta determinación es histórica, porque por primera vez el empresario suspende los créditos al gobierno, pero también le dejó de interesar ser proveedor del mismo. Bien, dicen, crea fama y échate a dormir. Está usted informado.